Como todo un dandy, lució hoy Joaquín el Chapo Guzmán portando un blazer de terciopelo color vino, con un pañuelo colocado en la solapa, pantalón negro y una camisa blanca sin corbata. Emma Coronel, quien llegó cinco minutos antes de que comenzara el juicio, provocó el asombro de toda la sala cuando llegó vestida igual que su marido. A la única quien al parecer no le hizo gracia a la vestimenta coordinada de la pareja, fue a Lucero Guadalupe Sánchez, quien desde el banquillo de los testigos se limitó a mirar de reojo a su ex amante. Respondiendo a las preguntas realizadas por el fiscal, Sánchez dijo que perdió su puesto como funcionaria a consecuencia de la relación que sostuvo con el Chapo. Meses después de la captura de Guzmán en 2014, la mujer admitió que lo fue a visitar con una identificación falsa a la cárcel donde se encontraba. Los medios de comunicación difundieron las imágenes de la visita. Como evidencia de su romance con el Chapo, también se mostró una carta que le escribió a ella de la cárcel donde se refiere a la mujer como su reina y amor. En el contrainterrogatorio, la defensa dijo que Lucero, de 29 años, carece credibilidad porque en el pasado siempre negó su relación o cualquier vínculo con el Chapo y argumentó que la mujer tiene motivos para exagerar la verdad y así recibir una reducción a su sentencia. Tras concluir el testimonio propio de una telenovela donde además Sánchez alegó que había mentido en el pasado por miedo a su vida y la de su familia, subió al estrado Damaso López alias el licenciado, ex socio y compadre del Chapo. López incluso había sido considerado a ser el sucesor de Guzmán en el cartel de Sinaloa antes de que fuera extraditado a los Estados Unidos, donde fue sentenciado a cadena perpetua por cargos de narcotráfico. El licenciado, quien fue jefe de seguridad del penal de Puente Grande, la cárcel de alta seguridad de la que se fugó el Chapo dentro de un carrito de lavandería en 2001, declaró que entre las responsabilidades que tenía trabajando para su compadre estaban la de comprar propiedades, mantener las relaciones con oficiales de gobierno, la logística y envíos de droga. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, primer impacto.